Hola, mi nombre es Fede Reyes, esta canción es Soñaré del Grupo de Visión Minúscula. Va dedicada para todos ustedes que están aquí presentes, los de arriba, los de abajo y al staff de Coca-Cola, Possibility Challenge. A lo mejor no se la saben, pero mínimo apóyanme con las palmas, a ver. Sé que un día te dije que jamás iba a fallarte, pero hoy no sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy. Y es que más que curarme estas drogas solo logran enfermarme más. Que te extraña, que mañana pueda ser un poco peor. Seré frío, pero honesto, cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre, Ni siquiera sé si pueda aún no hoy. Todo lo que diga esta noche, olvídalo. Soñaré contigo. Si puedo dormir. Las noches son largas, desde aquel día en el que yo te conocí. O nací enamorado, o en verdad nunca lo he estado, y no, no es que no cree en el amor, simplemente así soy. Si decir mañana es predecir, y decir perfecto es mentir. ¿Por qué no mejor sentir estos labios, y estas manos, que no paran aunque estoy tan débil? De intentarlo, fallar tanto, las marcas en mis brazos dicen no puedo prometer un por siempre. Ni siquiera sé si pueda aún no hoy. Todo lo que diga esta noche, olvídalo. Soñaré contigo. Si puedo dormir. Las noches son largas, desde aquel día en el que yo te conocí. Mi ángel de la guarda, aguarda en tu cama. Yo envía cuidarte, por tu bien alejarte, para siempre de mí. A ver mi raza, den ruido. ¡Bien! 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 Nada que hice ayer, me arrepiento lo que pude haber hecho Haber dicho y ya no podré hacerlo No puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si pueda un hoy Todo lo que diga esta noche, esta noche soñaré contigo Si puedo dormir, las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí Ángel de la guarda, aguarda en tu cama No envía cuidarte, por tu bien alejarte para siempre de mí ¡Muchas gracias!